Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros. Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros. Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Música Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros. Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los géneros, tu papá, ¿oíste? Nosotros controlamos el juego, ahora usted, siéntese en el baño Ok Notch Music Dacos Music Llegamos los dueños de la guardería, a cuidar a todos los nenos Tu papá ¿Oíste? ¿Oíste?